Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido, bienvenida a la Escuela de Inversión, educación financiera para gente corriente. Mi nombre es Juan Aro, soy formador, conferenciante, fundador de la Escuela de Inversión, inversor en inmuebles, un apasionado de las personas, de los emprendedores. Quiero darte las gracias por invertir en ti, por invertir en conocimientos. Eres alguien listo, sin ninguna duda. Yo creo que eso te marca la diferencia. Hoy vamos a hablarte en este cortito vídeo, cuyo título es El termostato y el dinero. Y quiero comenzar con una frase de Voltaire, que dice, los que creen que el dinero lo hace todo, suelen hacer cualquier cosa por dinero. Fíjate qué bonito, ¿eh? Los que creen que el dinero lo hace todo, suelen hacer cualquier cosa por dinero. Pero bueno, el título ya has visto, es El termostato y el dinero. Y bueno, el dinero es peligroso, ¿verdad? Imagínate que estos diamantes, ¿verdad? Estos diamantes que estás viendo aquí, ¿vale? Qué bonitos, rosas, ¿verdad? Tú imagínate qué es dinero, ¿de acuerdo? Y decíamos, el termostato y el dinero. ¿Qué quieres decir con esto, Juan? Bueno, pues vamos a hacer ese símil entre el dinero y el termostato, ¿no? ¿Qué es un termostato? Bueno, pues tú sabes que tienes el aire acondicionado. El aire acondicionado pues tiene un termostato. Imagínate que tú lo pones a 21 grados, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando pones ese termostato a 21 grados? Que de repente, pues si la temperatura, imagínate que pasa a los 21 grados, el termostato hace saltar el compresor, el aire acondicionado para que se enfríe la habitación y se mantenga a 21 grados, ¿verdad? En definitiva, bueno, pues eso, ¿qué tiene que ver con el dinero? Que muchos de nosotros, muchísimos, nos pasa como ese termostato, ¿de acuerdo? Cuando ya, por ejemplo, la temperatura ha bajado, el termostato, el aire acondicionado se para, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver eso contigo, conmigo, con todos? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque hay una creencia en cada uno de nosotros, hay un termostato que te marca cuánto dinero es lo coherente para ti. ¿Cuánto dinero es lo coherente? Pues mira, lo normal es que yo creo que tengo que estar en torno a esta cantidad, a esta cantidad. Y bueno, pues no me imagino ganando 8000 euros al mes. ¿Por qué? Porque toda mi vida he estado ganando entre 800 y 1500 euros. Y aunque tú quieras ganar más, hay ciertas creencias, ciertos termostatos que tienen que ser reconfigurados, que de verdad tú tienes que creerte que puedes ganar 8000, 6000, 3000, 9000, lo que sea, ¿no? Pero tienes que creerlo de verdad, porque luchas contra esas creencias. Es, por ejemplo, cuando ese termostato que lo tienes en X grados, en X euros, en X decenas o miles o centenas o cientos de miles de euros, no lo sé, ¿de qué va a depender? Eso te está frenando muchas veces, porque igual piensas que el dinero es malo o que los ricos son gente odiosa o gente que es traficante o gente que no paga los impuestos. Pero sin darte cuenta, ese termostato tuyo lo tienes fijado. Lo tienes fijado. ¿Por qué? Pues porque has sufrido una serie de situaciones a lo largo de tu vida. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar en cambiar ese termostato. Efectivamente, la educación, la formación, los vídeos, el juntarte con personas cuyo termostato es otro. Historias de éxito de personas que han pasado de ganar X a ganar 3X o 4X y que han ido de forma, haciéndolo de forma paulatina, pues eso va a hacer que tu termostato se vaya creyendo que por qué no te vas a merecer generar más dinero. Por lo tanto, muchas veces esas oportunidades no vas a por ellas, pues porque es complejo para ti. ¿Cómo que yo puedo ganar 5.000 euros en una operación? Pero es que yo no he ganado 5.000 euros en una operación, nada más que hace un montón de años cuando recibí una herencia, pero no por el tema del trabajo. Es que mi negocio está en un termostato. Si tú analizas el negocio de una persona en los últimos 5 años, igual te das cuenta que más o menos es más o menos lineal. Ese negocio tiene un termostato. Seguramente está basado en una creencia de ese empresario que le está diciendo que esa es la facturación media. Pero si tú no cambias nada y no cambias ese termostato y la creencia de que puedes facturar un cero más, como yo le digo muchas veces a mi equipo, tenemos que subir ese termostato, tenemos que pensar que podemos facturar, que podemos ingresar siempre un cero más. Si tú ese termostato lo cambias, estoy seguro que empezarás a reconocer más oportunidades, a ver cómo puedes subir esos ingresos. Termino con una frase que es el respeto es como el dinero, puedes pedirlo, pero es mejor ganártelo. Efectivamente, qué bonita frase, el respeto es como el dinero, puedes pedirlo, pero es mejor ganártelo. Y eso es lo que te animo yo, a que ganes cada vez más, a que lo hagas con alegría, a que sepas que ese termostato puede estar ahí instaurado por creencias antiguas, por entornos, por lo que sea, pero que al final lo puedes modificar, puedes subir ese termostato a más grados, a más cantidad de dinero, a creyendo que es posible, y siempre teniendo paciencia, como me has oído hablar mucho de ello. Nada más, te deseo mucho éxito, felices fiestas, feliz todo, feliz año, que ya viene este año cargado de oportunidades también para ti, para mí, para todos. Lo único que hace falta es reconocerlas, estar preparado, ya sabes, he dicho, ¿no? Cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece, ¿verdad? Y maestros somos todos, y discípulos, porque siempre estamos aprendiendo. Lo dicho, ya sabes dónde estamos, tres W, laescueladeinversión.com, y otra página web, inversiones.lascueladeinversión.com, y la tienda, la tienda de laescueladeinversión.com. Todo preparado para ti, para que sigas consiguiendo meta tras meta. Hasta un próximo vídeo, que seas muy feliz. Chao.